Ok gente, para la siguiente batalla Quiero que pase al frente mi bro Voy a calentarle el coño a la Jessy Para que se pongan a su vez ¡Fuera! 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 En el final, todos se mueren por un cabo, yo no creo batallar de valencia, no el fútbol, me gustan los partidos, me gustan jugar. El pasado, aunque hagan la métrica, se sabe que es pensado porque claro, no ha tirado de cabrón, pero en mi primera intervención me han hablado de cabo. Pero salió el que me las han pensado, cuando de dos patrones he tirado, ni uno me ha contestado, ahora vamos a terminar con improvisado. Eso a todas, pero te has equivocado con la preparada del pepote, todo el dedito va a notar perfecto, si no es lo mejor es de los eventos que este no, pero si espero tocan poco, por eso el peor es un cabrón y yo si no es loco, soy el rey, rompo la ley, no me hace poco, por eso me jode que me dejan todos los pocos. El rey es una farsa, a volte el psicólogo, al psiquiatra y viceversa, el diferencial también es la diferencia. El rey es una farsa, a los reconnaissance, sobre todo amarratas del parque, porque de las almas nos matan a su sufrio, pa' que ni ellos mismos puedan traicionar... ¡Ciércoles! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tenemos réplica! ¡Ciércoles! ¡Ciércoles! ¡Tres, dos, uno! ¡Ciércoles! Como Cese, Cubela, su blanco anillo te pones Todos,tejan en una persona tenemos que dar el doble Que el jodido es enfrentar a una persona con nombre Cuando te pides Maronito, gafota Debes ser el efecto secundario de la cueta Y porque tú así, tu papá Encima de una probeta Encima de una probeta Porque tu madre bebió el gol cuando estabas en el peto Eso yo sé muy bien no le dales con respeto El respeto cuando estaba en el peto No se hable en el entro, de intelecto, por eso de esta coltiva de conocimiento, porque mi mejor barra es la que tiene el de gente. Ahora, la gente tenía los mejores como los mejores de todos los tiempos. Y ve, lo que uso como barra promete es tu mejor barra, lo mío malo y lo tuyo relleno. Muy mejor, no tienes la prometia mientras la media lucró. No lo hago, por favor, no necesito gritos y tengo en el cerebro una voz. No le enterré todo a un cabrón, eso que soy un cabrón, estaba en mi vocación. No da igual porque la vida es así, todos nacemos, pero tú fuiste por culpa de un E2. Que había en el escuche, mi colega no se mueve bien desde que me decroche. Y diga que eres bueno, pero las buenas solo nos das la H. ¡Pierro! ¡Una muy bien! ¡Una muy bien!